Este video te hará sentir como vuelas, como flotas mi hermano menor panda, pero no vamos a comenzar sin antes relajar tu mente, esto mientras regalas tu asombroso me gusta sin respirar y te suscribas al canal, vamos a empezar a hipnotizarte, comenta letra por letra hipnosis y te regalaré tu triple corazón, bueno como te dije anteriormente vamos a empezar a relajar tu mente, estos puntos parecen cambiar de color y orbitar el centro, pero enfoca tus ojos en un solo punto, no hay rotación y cambio de color en lo absoluto, del mismo modo mira fijamente la cruz en el centro y observa el espacio en blanco que estas viendo a continuación, vas a notar como tu mente empieza a jugar con las ilusiones, y para acercarnos a la ilusión en la cual vas a sentir que estas volando, necesitamos que mires fijamente este punto amarillo, luego acerca tu cabeza a la pantalla y los anillos rosados rotaran, haz esto mientras compartes el video a 3 de tus amigos para que sientan esta ilusión, y ahora si, vamos a ver como vas a caer, mira ese remolino durante 30 segundos y luego mira la foto del inception a continuación que te vamos a mostrar Mientras miras fijamente ese gif giratorio hará que tus ojos se fatiguen, por lo menos las imágenes inmóviles cobrarán vida mientras intentan recuperar la compostura, y hará como si te estuvieras callando, será increíble lo que te voy a contar a continuación y no lo creerás, pero los cuadrados marcados con A y B que te estoy mostrando a continuación son exactamente el mismo tono de grises, y esta réplica lo demuestra, esta réplica física novia real que hicieron demuestra como la luz puede jugar con nuestro sentido, y nuestro cerebro ajusta automáticamente el color en función de las sombras circundantes, dado que B está en el tono del cilindro verde, pero sigue siendo del mismo color que A, el cerebro cree que es un tono de gris más claro, wow, increíble, tiene sentido finalmente, Esta ilusión de las habitaciones de Amés interfiere con nuestra capacidad de profundidad y se crea inclinando la pared trasera de la habitación hacia la cámara, y el techo hacia abajo, haciendo ver que una persona es gigante y la otra es diminuta, mira estos bloques amarillos y azules que parecen moverse uno tras otro, ¿verdad? Cuando se eliminan las barras negras, verás que siempre estos fueron paralelos y que las barras negras distorsionan la percepción del movimiento en tu cerebro, increíble la verdad, mueve lentamente tu cabeza hacia la imagen y la luz del medio se volverá más brillante, mueve la cabeza y la luz se debilitará, este es un efecto dinámico degradante de la luminescencia de Alan Stubbs en la Universidad de Maine, la cual muestra, bueno, como tu cerebro juega con tus ojos, la siguiente ilusión la hizo a Kiyoshi Kitaoka, el cual usa formas geométricas, brillo y color para crear ilusiones de movimiento, estas imágenes no están animadas, pero el cerebro humano hace parecer como si se movieran, mira cualquier lado de la pantalla y vas a notar como literalmente el extremo de la imagen se está moviendo, como si fueran unos molinos de viento, usando técnicas similares, Randall puede crear ilusiones similares más psicodélicas, tales como estar bajo el efecto del LSD, pero mira como al superponer varias imágenes una encima de la otra, los fotógrafos pueden crear increíbles retratos de las caras, te voy a preguntar en que dirección se mueve este tren, mira lo suficiente o parpadea y tu cerebro cambiará de dirección, hará primero ver que está yendo hacia adelante y después hacia atrás, me pregunto en realidad hacia donde estará yendo, lo mismo que con esta ilusión, lo que hace este efecto se llama rueda de carro, cerrar los ojos por unos segundos y luego abrirlos o mirar en dirección en la que desea que el viaje del tren debería permitirle cambiar de dirección cuando se le ordene, lo mismo ocurre con estos bailarines, están hacia la derecha o hacia la izquierda, de verdad vas a creer primero de que están hacia la derecha, pero nada más ordénale a tu cerebro que vea que lo está haciendo de forma completamente distinta, y vas a quedar loco, esta ilusión yo sé que te va a gustar, mira fijamente el punto verde que estás viendo en la pantalla a continuación y no quites tu mirada de allí, parpadea durante unos segundos y mirarás que sucede con los puntos amarillos que hay en la pantalla de manera triangular, es difícil de creer, pero los puntos amarillos nunca van a desaparecer y tu mente hace como si esto desaparecieran, las imágenes fijas desaparecen rápidamente de nuestra conciencia, especialmente cuando están rodeadas de imágenes en constante cambio, el cerebro omite para no reesforzarse y tan solo va a omitir estas imágenes y no las va a mirar, esto que estás viendo a continuación parece una mascarilla, pero te invito a que te acercas y lo mires más de cerca, Estas líneas horizontales parecen estar inclinadas, pero se ven lo suficientemente largas, mira que son paralelas entre sí, inicialmente es difícil ver la línea gris entre los mosaicos blancos y negros, lo que significa que el cerebro llena el gris como negro o blanco, creando la ilusión de que las líneas están inclinadas, nunca estuvieron torcidas, están extremadamente rectas, pero los cuadros negros que están en desorden, hacen jugar a tu cerebro como que estas ya se están torciendo, increíble, mira estos círculos superpuestos, son en realidad perfectamente redondos y no se tocan en lo absoluto, puedes ver más allá de la ilusión, es increíble completamente, mira esto es una ilusión, pero es muy genial de todos modos, parece que la chica no tuviera cuerpo, mira esta ilusión óptica en la cual la dueña hace aparentar de que lanza a su perro hacia el vacío desde un avión o helicóptero, pero mira fíjate bien de que no estás viendo bien, mira la siguiente ilusión óptica que te voy a mostrar a continuación, literalmente hará sentir de que te caes de lo más alto, solo relájate y concéntrate mirando el punto fijo de la pantalla, y me vas a comentar que se sintió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!